Hola amigos bienvenidos en este tutorial te voy a revelar cómo tú puedes ganar hasta 15 dólares por cada email que tú mandes pero antes de que entremos con el contenido de este tutorial si tú eres nuevo a este canal o si me estás viendo por primera vez primero te quiero a la bienvenida mi nombre es carlos y en este canal yo comparto las últimas y más innovadoras estrategias para generar ingresos rentables en la internet y si tú no te quieres perder de ninguna de estas estrategias entonces dale clic al botón de suscripción y a la campanita de notificaciones de esa manera te notificaré cada vez que yo suba un nuevo vídeo y si te quedas hasta el final de este vídeo voy a compartir contigo un bonus un bonus que te va a permitir ganar todavía más dinero en la internet ahora vamos a mi computador para que te revele para que te explique paso a paso cómo tú puedes ganar 15 dólares por cada email que tú mandes y voy a dejar los enlaces a todos los recursos que yo mencioné en este vídeo en la parte de la descripción bueno amigos es momento que empecemos con el contenido del vídeo y lo primero que tienen que hacer para que ustedes puedan ganar 15 dólares por cada email que ustedes manden es que tienen que escoger un nicho y en este tutorial yo te voy a dar un ejemplo como tú puedes ganar dinero con esta técnica en el nicho de los stocks ahora antes de que tú puedas ganar dinero mandando emails tienes que obtener los emails y para eso necesitas construir tu fuente de tráfico yo recomiendo utilizar youtube las razones es porque vídeos el futuro y youtube no es tan difícil comparado a google ahora para construir tu canal de youtube lo único que tienes que tener es que tienes que tener una cuenta con gmail la cual es 100% gratis una vez que tengas tu cuenta con gmail ya tú ya puedes construir tu canal de youtube ahora déjame y te explico cómo vas a hacer la estrategia cuando tú empiezas a crear contenido para el nicho que tú escogiste digamos que tú vas a escoger el nicho de los stocks como aquí tú puedes ver que yo puse make money trading forex eso significa ganar dinero trading forex forex es una parte de el stock market entonces lo que yo estoy haciendo es que no me estoy yendo a un nicho muy general sino en el nicho de stocks me voy estoy utilizando el nicho de forex de forex y como tú ves aquí la manera en la cual tú vas a obtener emails es que tú vas a crear contenido el cual si tú no sabes dónde puedes obtener ideas de contenidos lo único que tienes que hacer es que puedes ver otros vídeos de otros youtubers en tu nicho y puedes hacer algo similar ahora en este vídeo lo que están haciendo es que están dando tips de cómo ganar dinero con forex y ponen una llamada a la acción en la cual dicen que vayan a ver la recomendación para ganar dinero que ellos recomiendan y si tú le das clic aquí aquí te va a llevar a lo que se llama el opt-in page y aquí es donde ellos están capturando los emails ahora si tú vas a mi canal de youtube tú puedes ver déjame abrir un vídeo que yo estoy haciendo algo parecido pero en el nicho de ganar dinero a través del internet en mi contenido yo siempre menciono que vayan a ver mi recomendación de negocios número uno y aquí cuando hacen aquí cuando le dan clic los lleva a esta página y aquí yo colecto los correos electrónicos ahora el software que yo recomiendo para que tú puedas crear estas páginas es el software de clickfunnels porque clickfunnels es muy fácil de utilizar y también tengo un vídeo donde te enseño cómo tú puedes crear websites en clickfunnels en 5 minutos el cual voy a poner en la descripción de este vídeo ahí te voy a poner un enlace entonces con ese vídeo tú vas a poder crear estas websites estas páginas de captura súper fácil el otro software que tienes que tener es aweber aweber es el que yo utilizo para colectar y mandar emails para clickfunnels voy a poner un enlace en la descripción que te va a dar un trial una prueba por 14 días y para aweber también voy a poner un enlace que te va a dar un tiempo de prueba de 30 días como tú puedes ver este en mi cuenta de weber y aquí es donde yo estoy colectando emails y antes de que prosigamos con el contenido del tutorial si por alguna razón tú quieres enfocarte un nicho que sea en inglés pero tu inglés no es tan bueno entonces lo que puedes utilizar es que puedes utilizar esta extensión que se llama el google translate y esta extensión te va a permitir cambiar de inglés a español y español inglés es una extensión magnífica para que tú puedas vencer esa barrera de las lenguas ahora una vez que estés ya colectando emails es momento que te enseñe la estrategia de cómo tú tienes que hacer tus emails para que empieces a ganar dinero este es un ejemplo este de una compañía llamada angora financial la cual es una compañía gigantesca aquí en el mercado americano que vende y recomiendas productos de cómo ganar dinero con el stock market y como tú puedes ver lo que están haciendo es que están dando contenido de valor y en el email ponen estas fotos estos son con lo que llaman ads y aquí le ponen recomenda el link eso quiere decir que es un enlace recomendado y si tú le das clic a esos enlaces te va a mandar a las páginas de venta que ellos están utilizando para promocionar este producto como tú puedes ver ahora estarás preguntándome dónde puedo obtener estos productos de afilación para yo poder ganar dinero yo recomiendo el hotmark el hotmark es muy fácil de empezar lo que tienes que hacer es apretar este botón que dice registrarte y lo que vas a hacer es que vas a completar el formulario si tienes una cuenta de facebook puedes empezar con facebook si no puedes abrir una cuenta con tu correo electrónico otra que yo recomiendo es ad for do esa es una network de cpa también max bounty y si quieres entrar y si quieres entrar en el nicho de finanzas en el nicho de stocks te recomiendo que utilices flex offer también puedes promocionar otros nichos como el nicho de perder peso en ese nicho como tú puedes ver para encontrar ofertas en ese nicho lo que puedes utilizar es que puedes utilizar click back y el click back es muy fácil de empezar lo único que tienes que hacer es tirar este formulario y en la siguiente página una vez que lleves este formulario ahí vas a poner tu formación bancaria para aquellos que paguen y ya teniendo tu cuenta de click back lo que vas a hacer es que te vais ir aquí a marketplace y en marketplace aquí en la sección de categorías ahí aquí puedes escoger diferentes nichos digamos que tú quieres promover productos para perder peso la preta saquión dice health en fitness le cambia de popular a gravity y aquí puedes encontrar diferentes productos los cuales tú puedes utilizar en tus emails y los emails como te dije van a hacer emails como este donde pones contenido de valor y pones tus ads adentro de tus emails los cuales van a ser productos de afiliados y así vas a ganar comisión ahora yo estoy haciendo algo parecido yo colecto yo colecto emails y yo en español promuevo esta oferta a través de email que se llama el sistema TDC esta es la oferta que yo promuevo en mi canal de español y en mi canal de inglés es parecido al de español es lo mismo déjame y te enseño y este es mi canal de inglés y es la misma estrategia en esta yo promuevo una oferta de afiliados que se llama The Super Affiliate Network lo cual viene siendo una oferta de afiliados que es una en inglés se llama high tickets lo que quiere decir es que pagan bastante cuando yo hago una venta pero como te dije tú puedes escoger diferentes nichos los nichos que te apasionen pero yo te recomiendo que te quedes en el nicho del wealth que viene siendo el nicho del dinero en el nicho del health y en el nicho de relaciones como te prometí al principio de este vídeo te prometí que iba a compartir contigo un bonus un bonus que te iba a permitir ganar todavía más dinero a través del internet y ese bonus es que yo te quiero dejar saber mejor dicho es que yo te quiero dar la oportunidad de que tú hagas lo que yo y otros youtubers muy exitosos estamos haciendo para construir un negocio que no solamente nos dé la liberación financiera pero un negocio que nos dé tiempo para que nosotros podamos disfrutar de nuestras familias haciendo las cosas que más amamos en la vida y también construir un negocio que funcione en economías altas y en economías bajas de esa manera nosotros podemos tener seguridad financiera y si tú estás interesado en ese negocio si tú estás interesado en saber cómo tú puedes empezar a hacer lo que nosotros estamos haciendo entonces eso es lo que quiero que hagas quiero que vayas a la descripción de este vídeo ahí voy a dejar un enlace el cual va a ser el primer enlace va a ser el primer enlace en la descripción de este vídeo si tú le das clic tú vas a descubrir qué es lo que yo y otros youtubers muy exitosos estamos haciendo para construir un negocio que literalmente nos genere ingresos mientras dormimos y también te haremos la oportunidad para que tú puedas hacer lo mismo este es carlos y te veré en el próximo vídeo y